¡Hey! ¡Hey mi vida! ¡Hey hombre! ¡Hey hombre! Dime pajarito, ¿por qué hoy estás triste? No escucho en mi canto, la misma alegría, ¡Hey! Dime así, a mi compañera perdiste, ¿no has tenido al combate la pena mía? Dime si, a tu compañera perdiste, ¿no has tenido al combate la pena mía? Hoy quieres contar el mundo, tu compromiso por lo que han hecho, Tú sabes que lo más lindo que yo tenía, está de seco, Sale preocupado, pa' la gran ciudad, yo venía del pueblo, trayendo en mis sueños, que yo recuerdo que no volverán, Sale preocupado, pa' la gran ciudad, Yo venía del pueblo, trayendo en mis sueños, que yo recuerdo que no volverán, Que ni Johanna, que ni Johanna, que es muy bonita, Que es muy bonita, ¡ay! ¡Ay mi vida! ¡Ay carajo, que viva el vallenazo, no jodas! ¡Hey! Dime pajarito, porque hoy estás solo, cantando y cantando, Con melancolía, con melancolía, dime si, Dime si, te han pagado del mismo moro, ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? Dime si, te han pagado del mismo moro, ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿O quieres contarle al mundo, tu inconfortismo, por lo que han hecho? Tú sabes que lo pastigo, que yo tenía, está deseo, Sale preocupado, pa' la gran ciudad, Yo venía del pueblo, trayendo en mis sueños, Aquellos recuerdos que no volverán, ¡Ay over! Sale preocupado, para la gran ciudad, Yo venía del pueblo, trayendo en mis sueños, Aquellos recuerdos que no volverán, ¡Ay hombre! ¡Fua! ¡Ay, hombre! ¡Mi vida! ¡Dime, pajarito! Cantando Rafael Olosco y yo acompañándolo Una hermosa canción Que vive el vallenato